en completo estado de ebriedad encontraron a un hombre tirado en medio de una plaza pública en el centro de la ciudad el cual consideraban que estaba sin vida durante la madrugada una ambulancia de la cruz roja acudió hasta la plaza de francisco y madero localizada sobre las calles de general cepeda y aldama en este lugar a un lado de un poste fue encontrado tirado a juan de dios gómez rivas de 53 años con una botella de vino que en momentos después de que le estuvieron hablando reaccionó y muy apenas podía mencionar palabra los paramédicos le brindaron la atención y en un gesto humanitario lo trasladaron a su casa por el peligro que tenía de quedarse solo y en esas condiciones para rcg informó alejandro martínez